Así fue dispersada la manifestación que mantenía paralizado el tránsito por cerca de una hora. Entre las comunidades afectadas por el deterioro de su vía se encuentran La Playita, Bonagua, Arroyo Hondo, La Palmita y otras. Atrás de los puntos de droga, los que vienen a destruir a la comunidad, que están reclamando las indicaciones que hoy en día estamos luchando en esta comunidad. Repudiamos la actitud asumida por el mayor lugar con orden del señor gobernador de Leoneo Valle para venir a maltratar a la masa que estaba protestando pacíficamente. Estamos cansados, atiados ya de promesa. Ya estamos hasta aquí de promesa, ya no aguantamos más. Estas personas aseguran tener más de 25 años, reclamando mejoría para sus sectores. Cuentan no desmayarán hasta ver sus caminos transitables. Hemos hecho todos los sacrificios del mundo para que nuestra carretera sea realizada. Aquí solamente vienen las autoridades cuando quieren voto de nosotros. Estamos en la calle y no tenemos miedo. Demandaron además el acondicionamiento de la carretera Ramón Cáceres tras el deterioro que dicen presenta. En la provincia de Espallat, Junior Marte, Noticias S&M.